Viajero que al pasar del caquetao San Agustín Al detener tu andar, al encontrar bello jardín No llegas a Altamira, la hermosa población del corazón de Lula Disfrutarán la paz, lo hermoso de su clima Ya nunca olvidarás, la flor de la Sachira Laguna de Altamira, en las noches calladas en mi sonríe la luna Eres como una cuolla o aquel raro perfume Que tienen los encantos de las cosas pequeñas pero finas y muy bellas Esas casitas blancas con sus ventanas verdes, verdes como la esperanza Samanes de Corinto, que guardan tradición El llano de la Virgen, que muestran sus verdores El llano de la Virgen, que muestran sus verdores Laguna de Altamira, en las noches calladas en mi sonríe la luna Laguna de Altamira, en las noches calladas en mi sonríe la luna Como una cuolla o aquel raro perfume Que tienen los encantos de las cosas pequeñas pero finas y muy bellas Esas casitas blancas con sus ventanas verdes, verdes como la esperanza Samanes de Corinto, que guardan tradiciones El llano de la Virgen, que muestran sus verdores El llano de la Virgen, que muestran sus verdores 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 Mi bello Altamira, pueblo de amor y paz Su gente amable, alegre, trabajadora y tradicional El bizcocho de Achira, que es nuestro orgullo muy nacional Su gente amable, alegre, trabajadora y tradicional El bizcocho de Achira, que es nuestro orgullo muy nacional Altamira, mi bello Altamira Yo siempre te canto con mucha pasión Y al Padre José Chifarelli lo has cautivado con devoción Porque tu geografía es de lo mejor Rodeada por dos ríos, llanos y vegetación Porque tu geografía es de lo mejor Rodeada por dos ríos, llanos y vegetación Si por cosas del destino algún día tengo que partir Yo en ti quiero quedarme porque aquí he sido muy feliz Si por cosas del destino algún día tengo que partir Yo en ti quiero quedarme porque aquí he sido muy feliz Yo en ti quiero quedarme porque aquí he sido muy feliz Desde la provincia escribo Desde la provincia escribo, quiero ser ya conocer Lo que siente un provinciano de la tierra que nos dio nacer Una tarde en el ocaso Una tarde en el ocaso, contemplando a mi país Yo en ti quiero quedarme por aquí Primero estará lo nuestro, como dice don Joaquín Música Este es el médico, el artista, ingeniero, el constructor El que conduce los coches, quien prepara un motor El intucio al viejo flero, campesinos y señor Anorar todo lo nuestro con cariño y mucho amor Desde la provincia escribo, quiero ser ya conocer Lo que siente un provinciano de la tierra que nos dio nacer Nuestro querer nació en plena primavera Con todo aquel color que las flores se encuentran Con todo aquel color que las flores se encuentran Con una bella ilusión, aquel inmenso amor que mi vida sintiera Por una hermosa flor, la más linda que yo Y era el viejo de primera Música 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 Gracias por ver el video.